Hola, ¿cómo están? Soy Farandulero Luis. Ya llegué al circo de la señorita Laura. Bueno, como vemos, todavía no comienza, porque he venido temprano. Como siempre, yo llego temprano a todo sitio. Pero bueno, ya estoy aquí. Aquí ya tengo mis entradas. Las tres entradas que me dio la señorita Laura. De prensa. Dice prensa. Prensa. Estoy esperando a mis amigos que vengan para poder entrar con ellos. Así que hoy les voy a tener informado un poco de lo que pasó aquí en el circo. De la señorita Laura. Espero vean mi video porque va a estar buenísimo. Como siempre, todos mis videos, todos los videos de Farandulero Luis son muy buenos y entretenidos. Así que, chao. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿qué estuviste con la señorita Laura? Recién para conversar. Me muero, me muero. Recién para conversar el circo de la señorita Laura. La señorita Laura, ¿qué nos promete hoy día en el circo? Bueno, tú vas a estar divertido para mi gente de habla hispana. Gracias por venir, Farandulero Luis. Gracias a toda la gente que ha venido al circo hoy en la última función. ¡Ya no vengan, se acabó! ¡Qué pena! Pausa y volvemos a otra ciudad. ¿Y cómo se siente la señorita Laura de hacer circo? ¿Primera vez que hace circo? No, no, ya estuve anteriormente con el equipo de La Pareja Feliz, pero esta es la primera vez que Laura hace el circo de Laura. O sea, la función principal es la de Laura. ¿Cómo se siente? Muchos actores me dijeron, no hagas circo. Claro, dijeron que esta etiqueta rebajabas. Sí, porque decían que yo ya había hecho teatro y que hacer circo rebajabas. Pa' mí no, porque yo siempre he dicho, este personaje no es un personaje de aire acondicionado, sino de todo terreno. Mientras a la gente le guste, yo estoy acá. Si depende de mí darle trabajo a valladitos, a la gente que está detrás del circo, a los verdaderos artistas, tú tienes idea de los trapecistas, cómo exponen su vida. Entonces, si está en mí poder dar trabajo a esa persona, yo lo seguiré haciendo. Y es cansado de hacer circo, son tres funciones. Sí, sí, papi. Porque te veo que estás bien sudada. Sí, o sea, aquí se suda la gota gorda y aquí sí se gana, o sea, la plata, pero con el sudor en su frente. Ya, y quieres decir a tus seguidores que han vendido al circo, les agradeces. Los quiero muchísimo a todos, muchas gracias. Sigan a Frandulero Luis, buena información. Espero que no me hagan como ese otro, ¿ah? No, yo no excluyo a nadie, tampoco hago show. Que vino, disfrutó y fue. Claro, yo soy Frandulero Luis, el chico del pueblo. Es por eso que me cae bien, por eso que me cae bien. Así es, bueno, estuve en el circo de la cinta Laura, vean mi video porque va a estar increíble. Recomienda a la gente que vea este video. A la gente, Frandulero Luis. Este video que vean. Este video, mirenlo aquí, Frandulero Luis, pausa y volvemos. Señores artistas, dos minutos. Frandulero Luis. ¡Franulero Luis! ¡Franulero Luis! Y el gallo aplaude como que fuera el sirenco. Niños, ¿es viña del mar? Tiene razón. En viña del mar está el monstruo de la cinta de verdad. Y atamos de ver al monstruo. Y se oculta todavía el monstruo, se desgraciaba. Bueno, ¿qué país es el talé? ¡Buenas noches! ¡México! 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 ¡México es el país de los menos menos machos! Y yo veo macho menos por aquí. Este país está de... ¡Buenas noches! ¡Colombia! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tienes razón, Brasil es el país de las galotas, y yo veo puras gordotas. Mi tiga, buenas noches, Ecuador. Hoy también se va a irme a un amor. ¿Este es mi marido? Que es para morir, que viene el marido en el estudio. Que pasa con mi vida, ¿cómo está? ¿Cómo se llama mi amor? Julián, ¿dónde está tu papi? Que es para morir, que viene el marido en el estudio. Hasta la casita con tu mami, que lindo, mi vida. Un tratamiento psicológico. ¡Una cabeza! ¡Mi tigre se habla en España! El amigo que está conchino para siempre. Que es tu amor, te lo pregunto. Que es tu gusto. ¿Vos qué tan lindo este bebé? ¿De quién es ese hijo? ¡Eso es lo que tú crees! Besos acá a toda la familia. A venir familia, no. Allí están los Simpsons. Simpsons, veo los desplazados. A mí me han dicho que acá en Ecuador pega un tema que es para morirse. ¡Auxilio, señorita! ¡Ahora! ¡Mi marido lo tiene chiquito! No se siente yo y te voy a preguntarle a un hombre. ¿Qué es esto, mi vida? ¿Cómo estás? Acá que se ve que yo le voy a preguntar. ¿Qué más importante para un hombre? ¿Tener la grande o saber se mover? ¿A qué se mover? Él es de las tinesitas. ¡Gracias! ¿Todo bien querido profundo. ¿Cómo está tu marido? No lo traje de esa casa. Está cachuda pero contesta. Mientras tú te estás riendo con el circo, ¡tu marido se ríe con la mía! antes de premiar antes de regalar los premios quiero presentarles primero a Mike Coloro que pase Mike Coloro adelante ¿a qué hora le sacan la camisa? ¿cómo estabas haciendo? pero este es el circo de la señorita Laura o el circo de King Kong ¡hueco lodo! estamos poniendo plata porque tú sudas petróleo ¡me muero! está ahí la camiseta de la señorita Laura ¿le gusta la camiseta de la señorita Laura? atrás dice que pase ¿le gusta? no me interesa porque la viste tengo la bola traeme la bola yo siempre traigo premios a mi gente de Abre España ¿quiénes vinieron en pareja? marido, mujer, novia, novia, amante solamente tengo para tres parejas que hayan venido pero vénganse rapidito marido, mujer, novia, novia ¿quién va a ser desgraciado? 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 No se va a ser desgraciado ¿ de BACA 때 counted a eyeshadow? no se ve o de BACA ya expecthr IV la cambió a ser desgraciado ¿quién va? ¿cuneis conociandog Sword Star Star Master Didoy ignore Daniel Land Director ¡ dlabr嘆! ¿quién va a ser desgraciado? 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 ¿dónde se va a ser desgraciado? ¿quién va a ser desgraciado? ¡Vamos a tener el viejo! ¡Vamos a tener el anciano! ¡Vamos a tener el anciano! ¿Que son pareja? ¿Todos los son parejas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Tú eres el que tienes el hijo? ¿Cuántos hijos tienes? Dos niñas, niñitas ¡Qué hermosa! Te pareces al padre Pero dije al padre No a ti ¡Pues eres un hombre brillante! De mis años la parte de tuya eres tú, ¿no? Me muero Y tú y una bella te han puesto los cachos ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas, mi vida? ¡Elena! ¡Elbueno! ¿Y tú? ¿Qué tiempo de relación tienes? ¡14! ¡14! ¿Cómo se llama con el mismo del precio? ¡Es para morirse! ¿Cómo se llama el amor de tu vida? ¡Arlet! ¡Arlet! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Elena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Chuchú! ¡Venga, chuchú! ¿Y ustedes desde qué tiempo? No dije por dónde te dan, dije por dónde te dan. Usted es Messi, pero no te amigas. ¡Somos amigos! ¡Ustedes que son más pensados, desgraciados! ¡Somos amigos! ¿Y qué es chavalita tú? Como que tú miras ahí. Sigue. A señorita Laura no se le miente. Yo voy a comprobar que soy marido y mujer o no. Préstame para atrás. Póngase por favor, Barri del Tur. Pónganseme de los cachos de estos, de estos. El empeñecedor de hoy. Revolucionó que yo iba a confundir a las mujeres, pero acá no sé a quién hacer el poder. ¿Qué cosa? Nada. ¿Quién manda aquí en esta relación? Yo. Pero de amigo. Tú manda aquí, ¿no? Lo que te la ponga es. Póntela en los ojos. Bien. A partir de este momento no pueden ver nada. Otro también es nada. Mujeres. Bien. ¡Uy, lo ayudaré! Está bien, por favor. Los hombres cubando al frente con tu silla. Cámbiándolo cual color de lugar, por favor. Tocando una parte de tu cuerpo, van a identificar si es como es tu marido. Pero bueno. ¿Qué parte del cuerpo te gustaría cogerle? La barbilla. La barbilla. Tú estás segura que cogiéndole la barbilla vas a saber quién es tu marido. Obvio. Parece que yo te he ido tranquila. No va a pasar nada de lo que tú no querías que pase. Total, ya ha pasado. ¡Cámbiándolo! A ver... Así que así como es esto. Le vas a coger la barbilla. Pues hace la manito. La barbilla. ¡Eso! 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 ¡No! Vamos a coger la barbilla. ¡Eso! 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 No te puedes sacar tú hasta que yo te diga, ¿qué parte del cuerpo le quieres coger para identificar a tu marido? Las manos, ¿qué tiene tu mano? Son gruesas, ven para acá, yo te llevo a cogerle la mano, ven para acá, ven para acá, ven para acá ¿Eso no es tu marido? ¡Está muy rico! Para acá, te la vamos a hacer el marido ¡No! Vamos para acá, te la vamos a hacer el marido La mamá, te la... ¿Qué? Tampoco eso ¿Eso es tu marido? No ¿Está haciendo mis padres? ¡Sí, era tu marido! ¡No! ¡Ahora se está creería! No eres linda, tu marido, tan no sé ¡Oye! ¡Y acá está que se muerden los dedos! ¡Está nervioso! No te pregunto qué parte del cuerpo le quieres agarrar, por el cuerpo te interesa la pierna y agarras nada, para hacer la pierna tú ¿Qué parte del cuerpo te gustaría coger? No sé, las manos No sé, las manos ¿Por qué las manos? Porque reconocía su mano en cualquier parte ¡Se reconocería sus manos en cualquier parte! Yo no dije qué parte te las habrá puesto Ponga su mano por favor Ponga su mano por favor Coge con la palpa No, no es una mano No es una mano ¿Por qué? No sé, es un jugador Vamos a coger la otra mano No, tampoco es una mano ¿Por qué uso? Porque es una letra No, tampoco es una mano ¡Son dos! ¡Son dos! Vamos con el cuerpo de Chikungunya ¿Eso no es? Siguiente ¡Sí es! ¡Eso no es! ¡Sí es! ¡Y tú también eres! ¿Seguro que es? Sí, sí, sí ¡Te lo pude haber cambiado! ¡Sí es! ¡No! ¡Te doy cinco dólares! ¡No es tres! ¡Es él! ¡Te doy diez dólares! ¡No es tres! ¡Es él! ¡Es él! ¡Te doy veinte dólares! ¡No es seis! ¡Es sí! ¡Es él! ¡Trente dólares! ¡Es él! ¡Cuarenta dólares! ¡Cincuenta dólares! ¡Más una que para mí! ¡No es tres! ¡No! ¡Más una que para mí! ¡No! ¡No es tres! ¡No! 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 El público dice que no, ¡ahora aquí le voy a poner 50, 50! No, no, es que sus partes llegan el cuento de otra parte. Es imposible tocar esas partes. Es que él tiene una debilidad. ¡Él tiene una debilidad! ¡Toda la debilidad! ¿Qué cuento? ¡Él tiene una debilidad! Pon la mano para atrás, por favor. ¡Ah, qué guapo chico! ¡Muy bien! La persona a la que entonces le digo como su marido, chico, como otro amigo, se va a saludar como en Argentina se saluda, ¿no? ¡Saluda a todos en Argentina! ¿Ves una mequina que te saluda en Argentina? ¡Es normal! ¡Aplausos para Pepi! ¡Vamos! ¡Y nos está grabando! ¡Aplausos para Pepi! ¡Aplausos para ellos! ¡Alguien sube el rey! ¡Alguien sube el rey! ¡Alguien sube el rey! ¡Alguien sube el rey! ¡Aplausos para ellos! ¡Para ellos! ¿Tu mujer la va a hacer un baile a Censia? ¡No! ¡Nunca se lo va a hacer, presta para atrás! ¡Hoy la va a hacer un baile a Censia! Porque tú vas ahí, los que tienen dos hijos van luego de atrás de tres. ¡Va a hacer un baile a Censia! ¡Y tu vas a hacer lo que hacen todos los hombres! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué es lo que hace? Si es que está ya... ¿Qué es eso de uno? ¿Qué es lo que hace? ¿No me lo que hace hecho más de sexy? No, ¿y es porque es de los hijos? ¿Qué es lo que hace? Hoy lo va a hacer... ¡Musica Maestro! 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 Claro, ahí. ¿Tú por qué te reíste cuando dices que estás en el carro? Ya sabes dónde pasa cuando dices que va a la empresa, ¿no? Siempre llega tarde. Pero tranquila, tú dices cara. No creo que existe otra puerta, de verdad. Traer algo bien sexy para esta familia de acá. Lo más sexy que tengas, por favor. ¿Qué pasa? ¿Eva es mi corte? Sí, bote ahí. Anda adelante. Dios mío, mi amor. ¡A ella! ¡A ella! ¡Música maestro! ¡Nooo! Hasta allá. ¡Hoyy- ¡T ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para esta pareja! ¡Bacalajos! ¡Aplausos para ellos! ¡Y aplausos para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! ¡Para ellos! Tranquilos, ustedes no se van con la mano vacía. ¡Agárrense de la mano y se levantan! ¡Usted, hasta un segundo lugar! ¿Qué prefieren, la camiseta o la camiseta? Esta. ¿La camiseta para él o para ti? Para ti. Trae una camiseta a ella, por favor. Gracias, mi vida, dale la camiseta a ella. ¡Y aplausos para los jugadores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Hacemos una pausa! ¡Y volvemos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estamos de regreso! ¡No van a saber que hay más pica, tironía! ¡A ver! ¡Escúchenme! ¡Bien! 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 ¿Qué te changingas? Y como hacer la brilla? ¡Bien! Nunca has estado con una brilla!? ¿Con esa cara? Tampoco. Pospito. Es que, no es feo… No es feo… Hay que mirarla con paciencia. Y la paciencia se me está acabando, de verdad. Dime una verdad, pues te voy a empezar con bajo hirviendo, ¿sí o no? Si fuera agua, no sería potable. ¿Qué es de tu mujer? Mamita... ¿Usted está viendo psicológico para esta pobre mujer? Es tu marido, debe de tener plata, porque feo y chilo quema la combinación, mamita. Tiene cara de murciélago chupando limón. ¿Esto está? ¿Esto está? ¿Y tú qué eres? El santo de marido. Amigos niños, ¿y cómo hacen los gatos? ¿Y cómo hacen los gatos? ¿Deja que yo le haga ahí? Y es que todos nos han tenido ahí con el mejor momento. Te voy a dar al niño que más dice yo, ¿ok? ¿Qué es de marido? ¿Y qué es de marido? ¿Quién se hace pipí en la cama? ¿Quién se hace pipí en la cama? La bella dice que se hace pipi en la cama Ahora, eso papito He visto que se hace pipi en la cama Tú te haces pipi en la cama, tú me lo dijiste ¿Cómo te llamas mi amor? Ashley ¿Cómo? Ashley ¿Sí, amigo? ¿Con quién viniste? Con tu mami ¿Y él quién es? Con el Alejandro ¿Con el Alejandro? Que es el amante de tu mamá Sí, sí, sí Mi papá ¡Ah, ya! Ay, yo te diría que voy a llevar el marco Porque yo dije que me sentí en la cama ¿A qué me voy a dejar de dar? Gracias Ahora sí, voy a hacer un acto de magia el día de hoy Ven tú ¿Quieren que nada la magia? He venido al circo a hacer magia Apárate de aquí, por favor Un aplauso para ahora Voy a hacer que aparezca la primera mujer en tu vida ¡No me dejes el nombre! ¿Qué? ¿Viviste con tu mujer? Señora, lo siento Pero yo voy a hacer que... ¿Cómo? Tú eres la mamá O sea, tú eres la suegra de ella La vieja me pide la relación Oye, ¿y que tu mamá se exporta a alguien con la nueva o no? Ya bueno, si vienes al circo, pero... ¿Por qué usted está acá y la nueva está por allá? Que cae mal la nueva, ¿no? Ah, ya sé Este... La primera mujer en tu vida Piénsalo No me lo digas Dame el papel, por favor ¿Qué voy a hacer que aparezca la primera mujer en tu vida? Está ahí blanco el papel, ¿verdad? Blanco, blanco Dobla este papel Doblalo Vuelvelo a doblar Vuelvelo a doblar Vuelvelo a doblar Dobla el papel Sobre la estante de otro Va a aparecer la primera mujer en tu vida Pero antes el público dice la palabra mágica Que la dan como más ¡Un, dos, tres! Sobre la estante de otro Va a aparecer la primera mujer en tu vida Apriétalo Apriétalo Hácelo fuertemente La primera mujer en tu vida acaba de aparecer Hácelo fuertemente La primera mujer en tu vida Y la primera mujer en tu vida ¡Hácelo fuertemente! ¡Hácelo! 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 Hemos descubierto cuál fue la primera mujer en tu vida Fue la siguiente mujer en tu vida ¡Hácelo! ¡Hácelo! ¡Está bonito, pa y coloro! ¡Bien! ¡Hácelo! ¡Hácelo! Antes de rezar con el siguiente caso ¡Hacemos una pausa! ¡Y volvemos! ¡Hácelo! ¡Hácelo! Inicio del espacio publicitario Ah, no, pues aquí ya lo vamos a decir, pues ya va a día, después de esta ya no funciona. Ya está tampoco, ya no hay. Fin de paso publicitario. Ya estamos de regreso. Ahora sí, vamos a presentarles un caso que es para policía. Bueno, este caso es de un chico alternativo. Este hombre, si ustedes la pasaron bien o la pasaron mal en la conscripción. Sufrido mal un trauma en la conscripción, ¿no? Yo les voy a presentar este caso, pero antes yo te veo y me provoca adaptarte a la canción. Te conozco desde el pelo, sé que te haces tan los pies, sé que te rongas por las noches y que vuelves del revés, sé que dices que mide 20, no te llega ni a 3. Ahora sí, ahora sí, que es para el chico alternativo de arte. Viva bien, viva, acostumada con ti. 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 Venga acá la vecina, vecina, vecina. Tengo en mis notas que ha sufrido demasiado. Aquí dicen mis notas que no dicen nada. Que su vida es un calvario, ha sufrido de la música de tristeza. Trincesa por favor, música de trincesa Él ha sufrido demasiado ¿Qué pasó contigo? Se está quebrando, se está quebrando, se está quebrando ¿Estás llorando? No, esto es celular O sea, esto es celular, pero... Ay, ¿cómo creen que esto es como de... Allí, allí O sea, si que tengo un perro, también hay que me la de guau guau Las cosas no están así Oye, tengo mi nota que ha sufrido demasiado la corrupción Hubo un sargento que se ha portado muy mal este sargento Se llama Bolivere, es muy picante y todo eso Pero yo hablo con imágenes Yo voy a hablar con imágenes ¡Adelante las imágenes! Y todos regresan a ver como se va a salir aquí en un televisor No, pónganse la gafa en 3D por favor ¿No le dieron la gafa? No Es que vinieron así como no fueron al cine Este... Voy a presentar lo que pasó en tu vida Para que el público vea como se traumaron la corrupción y todo eso ¡Adelante las imágenes! ¡Cómo traumaron a este hombre en la corrupción! ¡Adelante! 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 ¡Tien, dos, tres! ¡¿Qué cosa se hace?! ¡Más rato, pueblo, que más pido así, mano! ¡Pontase firme! ¡Más firme! ¿Qué le pasa? ¡Hago lo que puedo! ¿Cómo dijo? ¡Soy soltero y hago lo que suelo! ¡Pontase firme! ¡Pelotón! ¡Eres el pelotón! ¡Yo no digo la rueda, no me lo realizo, no me lo realizo, no me lo realizo! ¡Pontase firme, ¿qué le pasa? ¿Cuándo digo pelotón? ¡Me refiero a todos! ¡Por aquí venimos a formar los hombres fuertes! ¡Rudos! ¡Pontase firme! ¡Polotón! ¡Polotón! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¿Cómo lo dijo? Cuatro Cuatro Al cantar y cinco Al cantar y cinco ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Está bien ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¡Vive hasta arriba! Es que yo soy disco ¡Póntese firme! A mí me gustan los hombres ¡Ay, ay, ay, a mí también! ¿Cuatro felices? ¡No me haces a la fruta! ¡Número! ¡Un! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Ina! ¿Cómo dijo? ¡Ina Baroja! ¿Qué haces el título de los camioneros? La que le da mi turno. La que quiere venir a montar. Tan da para ese estilo, ¿no? Uno porque lo había vestido así. Uno se viste a ese ni que se lo compren mal a dos. Más peor uno viene mandando ciduras a los tis tis tis. Más peor esto es como de la mejor vida. ¡De lo que mi gente! ¡Échalo muchachos! ¡Número en puta! ¡Número en puta! ¡Número en puta! ¡Vamos a ser firme! ¡Cinco se dice! ¡Voy! ¡No me están dudando! ¡Número! ¡Ven a ser! ¡Un! ¡Dos! ¡Cuatro! ¿Quién dijo? ¡Ay! ¡Vamos a cuatro! ¡Vamos a cuatro! ¡Sí! Ni me estoy, ni me estoy, no puedo juntarlo más Ni me estoy, ni me estoy, ni me estoy sin vueltas más Ni me estoy, ni me estoy, ni me estoy, ni me estoy, ni me estoy sin vueltas ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Esaquen Pancho! ¡Gracias a la sección de ustedes! ¡Decuta! ¿Cuál es tu nombre? Revento ¿Cómo dijo? Revento ¡Díganos el tono militar! ¡Decuta! 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 ¡Gracias a la sección de los deportados de cada uno de ustedes! ¡Tú! ¡Me has decepcionado! ¡Uy, la mamá de sur! ¡Y aquel era más alta minestra! ¡Maltracho! ¡De quién nos va a hablar! ¡Me puso tanto! ¡Tú no vas a decepcionar! ¡Cuándo tú eres un hombre fuerte! ¡Rudo! ¡Yo! ¡No puedo continuar así! ¡Mentido! ¡Chao, Zubi! ¿Qué les pasa? ¡Más respeto! ¡Miren a las estrellas! ¡Chao, mi cielo! ¡Adiós! ¡Ustedes! ¡Somos sin preparar! ¡Sí! ¡Para no hacer pasos desde la cumbia! ¡Yo! ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¡Este chiquitín me acaba de dar una buena idea! ¡Vamos a formar un grupo desde la cumbia! ¡Pero aquí hay alguien que es muy para mí para estar en mi grupo! ¡Oh! ¡Nada, perdóname! ¡Me había equivocado! ¡Entonces! Gracias... ¡La que pelea a los gatos no! La que quede el moderno enti con tal abanfa de ese estilo Ya ven que el querido me voy a alzar pone ¡Oye! ¡Eiiii! ¡Ehhh! ¡Ehhh, ehhhh! ¡Ehhh, ehhh, 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 ehh, ehhh! Mira yo creo que estren apagado, me voy a comer, ¿sèrio? Tus marcas son muchachos, a estos les gusta con los cachos Yo me diré que no pase este mundo Ahora si estamos completos Nuestro grupo se llama 1, 2, 3 Deseo Si, si, si No, 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 no ¿Cómo que Deseo? Yo coloco el grupo Deseo y el grupo Deseo es de mujeres Por eso ¿Qué has dicho? Señorita Laura, el grupo Deseo de mujeres es con ese del sapo Nosotros somos el grupo Deseo con seta de sol Oye, ¿qué es lo que Deseo? ¿Por qué Deseo hace una seta como es así? Y tú la haces así Es gran emulsiva, pues ¿Qué es la de Denerita? ¿Cómo se llama el grupo? Nosotros somos el grupo Deseo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguientita! ¡Ochalaco, gussalaco! ¡Eso es un reto! ¡Parte! Mujeres, siempre he dicho Los hombres que de cobre son huevos locos de viejos son locos por ellos ya saben que ustedes de los reto ¡Bueno, dice! ¡Hueco loro, hueco loro! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que he mandado a otra persona y ya está pasando el presupuesto y digo Sí, ¿no? ¿Te equivocaste del grupo, papito? ¿Por qué? Porque tú deberías pertenecer a la cantera ¡Está todo quemado! Si me hubiera hablado de las piernas me salió un rinquechipapé ¡No, hey, hey! Mis casos son reales no son patatos no necesitemos tener un compadre ¡No salió a ti mi dignidad! ¡Camaño! ¿Cómo haces tú? ¡Mujeres! 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 Adivinen a quién le gatea te la la hacen como más Ven para acá hombre dinamita este es típico que va al gimnasio como uno que está por aquí de Fratulero Luis que va al gimnasio sacan pepas son los típicos hombres dinamitas dinamitas por aquí dinamitas por acá dinamitas por acá y una bichita ¡FUERA! ¡V Vertunsh! ¿Y esta seres que ha usado? ¡Pues ahora! antes de continuar hacemos una pausa ¡y volvemos! Inicio del espacio ordenado por el que sabemos y aquí también o sea, en el circo también hacen eso en todo el lado y eso se llevan a hacer una marcha no se lo quieren, no se lo quieren no voy a pasar aquí en el circo no, 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 no corta bien el espacio pin del espacio ordenado por el examen ¿quién es? tiene que saberlo ¿aló? compañerito yo, yo no, no, no la palabra de un polillo, no, no la patria viene de todo, puede olvidar sí no me digas no, no, no no me digas, no me digas no me digas no, no me digas ¿qué le dijo? no me dijo ¿y otra vez? sí, pero este no es gordón ¿ah no? hola bebé ya vi contigo no se me la sabía y me crees muy sabía te lo vas a caer te lo digo mujer era un guillaje que era el centro de fugas gracias por venir al circo no, 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 no pero miren los capecistas ahí viene las de papis los chicos van a presentar los del circo ahora quiero presentarles a todo el elenco del circo los capecistas los payasitos las de la mujer acá va el coloro el cual coloro porque es el oro o meca de vivo acá están miren, siempre se pone la camisa de Laura va, y a uno que se la sabe aparece en la cubina puesta las de los cejas el equipo más coloro que también lo que está la pinza de la tierra aquí, de Paracán la circonita aquí, la cantada aquí el payasito papel hueso ¿está bajo el hueso? la actividad que les está tomando a tapetuelo les trae el payasito mandarina el payasito mandarina con cuerpo de viner bonito ellos dos, todos delenco del circo aplausos a la gente ¡y los quiero! gracias por haber visto y todos los que se han reunido en el centro de la pista aquí se han hecho el último de sus aplausos y canto pero con canto del mundo ¡sí, una seguidación! a ver, felices y contentos se repita a cada uno a sus respectivos la función de ¡Suscríbete al canal!